Buenos días y bienvenidos a Culturas 2, forasteros. Primerísimos primeros planos de los ojos, de las manos, la música de Ennio Morricone. El bueno, el feo y el malo ya forma parte del imaginario colectivo, lo que no todo el mundo sabe es que la icónica escena final se grabó en Burgos y que el decorado aún sigue en pie. Si Sergio Leone levantara la cabeza y viera todo esto nevado, alucinaría. Estamos en el cementerio de Saffin, el lugar donde se rodó el duelo final del bueno, el feo y el malo. Mi abuelo participó en la película y desde entonces he intentado indagar sobre el rodaje de la película en Burgos, aquí en el Valle de Mirandilla. En verano es muy bonito, pero ahora en invierno, muy chulo. Cuando ves una película tan significativa y reconoces el paisaje, pues te gusta. A raíz de la muerte de Eli Wallach, nos juntamos un grupo de fans de la película que por amor al cine y amor a la comarca, pues decidimos embarcarnos en esta aventura. Aquí hace 10 años no había nada. Estaba todo bajo tierra, solo quedaban los túmulos que daban forma a las tumbas, pero el empedrado estaba bajo 20 centímetros de tierra. Los primeros días con la azadilla, aquello fue un poco frustrante, porque dices, esto no sale. Decidimos hacer una campaña de apadreñamiento de tumbas. La idea era poner un precio simbólico. Nosotros ese dinero lo destinábamos a la compra del material, que era la madera y la pintura donde poníamos el nombre. Pensábamos que entrarían 100, 200 tumbas. Ahora mismo, a día de hoy, hay 5.000 tumbas. Aquí, en este lugar, se rodó la escena de la voladura del puente de Laston. El puente fue construido por militares. Se tuvo que rodar dos veces, porque la primera vez se rodó con todas las cámaras apagadas. Durante el rodaje de la película, en aquel verano caluroso de 66, Clint Eastwood jugaba al golf. Y a su vez, la familia Leone, en los periodos de descanso, fía picnic en esta zona. Y a cada escena siempre me acuerdo que repetía, Molto bene. Si Molto bene, ¿por qué repite? Estamos en el futuro museo de Carlos Simic. Va a haber planos de las películas, de cómo él diseñaba sus escenarios, material, tipo vestuario. Pensamos que va a dar un paso más hacia otro tipo de turismo, que va a ser el turismo del mundo del cine. El turismo del mundo 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 ¡Gracias!